Alberto Cerrato Castillo, de 40 años de edad, fue ultimado la madrugada del jueves 27 de junio del año en curso en su domicilio en la invasión Altos del Edén, en Choluteca. Horas después del crimen han salido más detalles. El portavoz de la Policía Nacional, Gerson Ramos, reveló que la víctima tenía antecedentes penales. Lo menciona, pues lasimosamente estaremos informando sobre lo que hicieron un incidente que ha tenido lugar en estos sectores de la colonia Altos del Edén, en la cual se hizo el debido reventamiento cadavérico, el cual competa el Ministerio Público, reconociendo así el cuerpo de la víctima, este quien en vida correspondía al nombre de Carlos Alberto Cerrato Castillo, de 40 años, de oficio mecánico, reciente del mismo sector. Y estaríamos hablando que según la narración de los hechos, tiene conocimiento de que una persona con arma en fuego ingresó a su domicilio en horas de la mañana, y que el cual, sin más mediar palabras, le habría proporcionado aproximadamente 5 disparos, esto con dicha arma de fuego. Es ahí donde, lasimosamente, este ciudadano pierde la vida, y que ya al momento de hacer dicho reconocimiento cadavérico y consultando en el sistema, se tiene conocimiento que el ciudadano ya mantenía diferentes antecedentes, principalmente haber sido tenido en el año 2005, esto por estar vinculado al delito de robo, así también en el año 2009 por mantener una orden de captura pendiente por el delito de robo, en el 2011 por mantener una orden de captura por el delito de maltrato familiar, así también en el 2014 por mantener una orden de captura pendiente por el delito de robo, y así también en el 2015 por suponer responsables del delito de robo y amenazas. Es ahí donde se están haciendo diferentes procesos de investigación, ya que se ha visto que las últimas personas que han perdido la vida, esto de forma violenta, mantenían antecedentes penales, y puede ser que nuevamente se puedan ver involucradas en estas actividades ilícitas. ¿Ya maneja la DPI un móvil en relación a este homicidio? No, en esta ocasión sí está pendiente de poder llegar a investigar dicho móvil, ya que estaríamos hablando de que el modo operante y de las personas que le han quitado la vida, siempre utilizando ese modo de sicariato, esto puede decir que son personas que son pagadas o que son enviadas, con el único objetivo de quitarle la vida a un objetivo en específico, y hay diferentes circunstancias, puede ser que haya algún otro verdadero trasfondo, donde solamente la persona conocía lo que en realidad estaba sucediendo, y es ahí donde tenemos que llegar a indagar más sobre cuál es la verdadera móvil. En lo que va del mes de junio, con este ya son cinco los decesos violentos que se registran en el departamento de Choluteca, y es importante señalar que por esta muerte las autoridades no han reportado capturas de responsables contundentes. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.